ay que dice ahí que dice ahí vea vea señor que dice ahí no está leyendo no está leyendo que dice que no pase que no pase no pase que no pase vea 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 no sea tan terco no sea tan terco que no pase que no pase ay hombre este es puro vallenato para que sepas no pase no pase no pase no o 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 m